Bienvenidos a un nuevo avance de noticias del agro, de inmediato presento titulares de nuestra ronda informativa. Colombia exporta naranjas a Estados Unidos pese a la suspensión del acceso al mercado. China quiere más productos agrícolas mexicanos. Costa Rica está lista para certificar su café con sello ambiental. En Holanda inauguran la primera granja flotante del mundo. Científicos logran acelerar crecimiento de las plantas un 25% usando luces LED. No se pierda de que viene nuestra nota curiosa. Mariposario anartia conserva especie en peligro de extinción en Honduras. Nos invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos consiguen como Brotendencia. Gracias por la sintonía.